Aquí hay terminación de asfalto, aceras de contene, electrificación, que tú puedes ver aquí como está todavía en el sector de Altagracia, que todavía esto no está electrificado. Hay una parte que han puesto algunos triples, pero faltan potes de luz y faltan triples también para la electrificación. También cañada, que ya hay una cañada que está aprobada por ahí también, que las hemos llamado al síndico para que inmediatamente ya comiencen a trabajar con lo que son las obras de presupuesto participativo. Lo que son las... ya aumentamos el asfalto, aceras de contene, la electrificación, arreglo de calle, bacheo, relleno para los sectores y ahí está el problema de la planta, que gracias a Dios está cerrada y así lo queremos, que ya esa planta de gas no exista ahí, que pongan otra clase de negocio que no sea la planta de gas. Ellos nos trajeron un documento, hace unos 15 días, donde ese documento no era válido. No era válido porque eso fue una construcción que ellos iban, cuando iban a comenzar a construir, a remodelar, que ellos consiguieran ese permiso. Pero fue antes de pasar el caso que pasó y ya eso era por tres meses y eso caducó hace como seis meses, que ya no funciona. Así es que le queremos hacer una citación a lo que son las autoridades aquí de San Francisco de Macorí y por qué no del gobierno central. Ustedes saben que estamos en un movimiento huegario, el 24 de este mismo mes, que está en curso. Nosotros estamos firmes con el movimiento huegario al 24 de abril, que es municipal, y que se entienda que hemos siempre estado llamando a un diálogo. Bueno, es verdad, ya nos hemos reunido con las autoridades una, tres veces, y ya ellos han estado prometiendo algunas obras, donde el colectivo va a valorar esa parte, donde puede ser que haya alguna asamblea, donde se va a evaluar lo que ellos están ofreciendo, y luego nosotros ahí es que vamos a valorar como colectivo, asamblea de sectores, porque tampoco nosotros no podemos, si se va a levantar un movimiento huegario, no hace celosa vaya a la población y a la prensa, para que el pueblo sepa por qué se levantó un movimiento huegario.